¿Acaso estoy solo? ¡Vuelve a tu trabajo! ¡No, no, no, por favor! ¡No quería escapar! ¡Es que me siento tan solo y triste! ¡No, relájate! Allí están llegando algunos de tus amigos. ¡Hey! ¡Haggy! ¡Sí, buena compañera! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Hey, no pierdan el tiempo! ¡Concéntrense en las galletas y que ganen mejor! ¡No puede ser tan difícil, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Lo único que tenemos que hacer es esto! ¿Qué es esto? ¡Es el tío Hagi! ¡Tranquilos, niños! ¡Ya los tenemos! ¡Fue una broma, amigos! ¡Solo estaba jugando! ¡No, no, no! ¡Fue una broma! ¡Es muy mal gusto! ¡No, esperen! ¡Eso es! ¡Ustedes ganarían las Olimpiadas de las galletas! ¿Qué? ¡Ok, plan B! ¡Kizzy, debemos escapar! ¡Ok! ¡No hay moros en la costa! ¿A dónde creen que van? ¡Deben terminar la galleta! ¡Oh, mis amigos! ¡Aquí llegó Hagi para resolver su conflicto! ¡¿Quién está ahí?! ¡Adivínate! ¡Tu peor pesadilla! ¡Oh, no! ¡Arriba las manos! ¡Oh! ¡No tan rápido! ¡Jijijiji! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡No, por favor! ¡No, me desvamos! ¡Díganle a mi mami que la amo! ¡Aaah! 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 Debo ser cuidadoso. Un paso en falso podría costarme la vida. ¡Aaah! 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 Amo estas galletas. Cuando era niño, mi mamá solía cocinarlas para mí. ¿Aaah? ¿Qué es eso? Como si fuera un... ¡Aaah! 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 Demuestra lo que tienes! ¡Atención! Pequeño cambio de reglas. Si sobreviven ante el ataque de Pac-Man, ustedes ganan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las reglas serán para todos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérame! ¿Ah? ¿Ah? ¿Mario? ¡Corra por sus vidas! ¿Una criatura se atreve a desafiarme? ¡Ja! ¡Espero que corras rápido porque voy a comerte! ¡Oh! ¿Cómo te atreves? ¡Sayonara! ¡Aaah! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es en serio, Hornsrump? ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás en un callejón sin salida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me parta un rayo! ¡No! ¡Ahí voy, girlfriend! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fin del juego! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan rápido! ¡Ah! ¿Ah? ¡Me cansé de ti! ¡Wow, wow! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Siempre seré más rápido que tú! ¡Estúpida bola amarilla! ¡Ah! ¡Qué osadía! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Cuidado con qué! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Mi tiempo ha llegado! ¡Ja! ¡Porque a mí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Bien! Si consigo distraerlo con mi supervelocidad, podré... ¡Wow! ¡Wow! ¡Eres tú! ¡Por los pelos! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Ey! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Mario! ¡Salvaste mi vida! ¡Es lo que hacen los amigos que ganamos! ¿Qué estarán haciendo mis amigos? Deben sentirse solos sin mi compañía. Eres el mejor jugador. ¡Eres tan tierna! ¡No es así! ¿Dónde está tu galleta? ¡La perdí! ¡Yo también! ¡Esta figura es igual de hermosa que tú! ¡Oh! ¡Soy el único solo aquí! ¡Ah! ¡Necesito compañía! ¡Hola! ¡Tú no! ¡Me concederías esta pieza! ¡Mira! ¡Aquí está llorando! ¡Vamos a ver qué le ocurre! ¡Te desafío un duelo! ¡Sabes que no siempre debemos competir, ¿verdad? ¡Maldición! ¡Ah! 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 ¡Yo gané! ¡Hey! ¡Mira esto! ¡Eso es un triángulo perfecto! ¡Eso es un triángulo perfecto! ¡Que acaba de pasar! ¡Ah! 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 ¡Creo que mi cadera se rompió! ¡Ja! ¡Yo nunca pierdo y te lo demostraré ahora mismo! ¡Lo hice! ¡Ja! 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 ¡Ya te vimos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal lo llevas? ¡Queremos escuchar tus historias! ¡Bienvenidos, entonces! Y ahí estaba yo, viendo como un intruso entraba a la fábrica. Ya casi termino. ¡Eso es! ¡Increíble! ¿Y si me dio el esfuerzo? ¡Lo hice! ¿Qué hay de ti? ¡Yo lo hice! ¡Esa! ¡Mi galleta! ¡No! ¡Y ya casi no hay tiempo, pero puedo hacerlo! ¡Descansa en paz, mi corazón! ¡Un poco más y tendré la mejor galleta de este juego! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Achú! ¡Oh! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Está bien! ¡Si quieres me haré muerto! ¡Ey! ¡Eso es ilegal! ¡Suéltalo ya! ¡Y luego nos hicimos amigos! ¡Listo! ¡Haggy está satisfecho ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Porque sé que mis amigos están para mí! ¡Así es, Haggy! ¡Pero por favor bájame que le tengo miedo a las alturas! ¡Toma la aguja y empieza! ¡Puedes hacerlo! ¡Mira! ¡Esta es tu última aparición, niño tonto! ¡No lo permitiré! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Ya recordé! ¡Ey! ¡Esto no son los juegos del hambre! ¡No seas problemática y empieza con tu galleta! ¡Ey! ¡A dónde fueron! ¡Mira Freddy! ¡Ya casi lo tengo! ¡Eso es genial, mi amigo! ¡Y como dice el dicho, quien no arriesga, no gana! ¡Oh, voy! ¡No exageres! ¡Es algo complicado! ¡Esto es mío! ¡Vuelve aquí! ¡Zamposo! Bueno, intentémoslo ¡Ya verás, bastardo! ¡Vas a perder el juego! ¡Todo te atreves! ¡Hey! ¡Serán mi cena hoy! ¡Corre! ¿Qué importa? ¡Esto es mío! Bueno, creo que está bien ¡Yoohoo! ¡Lo hice! ¡Rápido, rápido! ¡Patada, niña! ¡Ah! ¡Mira lo que hiciste! ¡Idiota! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dulces sueños! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que eso fue fácil ¿Ah? Pequeñas ratas Esta vez no las espantaré ¿Por qué sigues perdiendo tu tiempo? ¡Mira el reloj! ¡Morirás si no terminas tu galleta! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Eres tan distraída! ¡Ah! ¡Justo en el blanco! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Está bien sin perfecta! ¡Sí, sí! ¡Somos los campeones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El guardia dijo que había un nuevo jugador hoy! ¡Aún no he visto a nadie! ¡Espero que sea Spider-Man! ¡Yo solo espero que no sea un psicópata! ¡Oh! ¡No! ¡Espera! ¿Ya está causando problemas? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es súper divertido! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Ah! ¡Aléjate de ello! ¡Ah! ¡Y comienza con tu galleta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡La... ¡La galleta! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Yo lo hice! ¡Más fácil para mí! ¡No! ¡Es mi culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Es tu culpa! ¡Por primera vez no iré a molestar a Sonic! ¡Me concentraré! ¡Ah! ¡Deja de perseguirme! ¿Dónde está Mario? ¡Me aburro! ¿Qué? ¡Está que arde! ¡Mario! ¡Mira lo que hiciste! ¡Destruiste mi galleta! ¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Pagarás por esto! ¡Oh! 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 ¡Juro que no fue a propósito! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Oh! 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 ¡Yami! ¿Será este mi desayuno? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Tú debes ser rico en proteínas! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pero tú la rompiste! ¡Cállate! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡No parece terminada! ¡No, no, no! Quizás hoy no era su día. ¡Ah! ¡Mis amigos! ¡Olvídalo! ¡Coma sus carbohidratos, niños!